Yo te llores, te dirichudo, eres muy menos, maestro Tanto que estaré siempre de problemas y amos Me troveré, cara que te quito, todo lo haces en el mar Dijo a tu, eres mi Dios, mi alma, mi Eres mi cara, que me dejo en el bosque Eres mi verde, perderte Fami mi doy, tu lo debes y condonar Y no, te llores, te llores, te llores Y no, te llores, te llores, te llores Yo no, 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 no Fami mi doy Yo no, te llores, 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 Gracias por ver el video.